Que puede tener una mujer, ¿no? Ser madre es lo más grande y lo más bonito y eso lo ves bien cuando han pasado los años, ¿no? Tu carrera profesional es muy buena, estás muy orgullosa de todo lo que has hecho, pero lo más importante es tu familia, ¿no? Con mucho, ¿no? Entonces que tengas miedo a tener un hijo. Bueno, ya la propaganda es así, ya desde hace años, ¿no? Te equiparan embarazos a SIDA, ¿no? Para que tu hija no tenga ni un embarazo ni un SIDA, pero que tiene que ver una cosa con la otra. Un embarazo es una cosa fisiológica y normal y todas las madres firmaríamos tener una hija embarazada antes que una hija con SIDA, ¿no? Pero nos lo equiparan todo, ¿no? Entonces, claro, eso hace pues eso, que mucha gente ni se quiera relacionar. El otro día vi un Twitter de una niña que decía que había leído todas estas propagandas, panfletos feministas y que se había hecho lesbiana por eso. Y yo no doy crédito, digo, pero ¿cómo puedes, digamos, saltar por encima del instinto natural de la especie, ¿no? Que es, pues eso, tener relaciones con un hombre y tener tu familia, ¿no? Y claro, ya se quejaba amargamente de que le habían destrozado la vida, ¿no? Entonces, el miedo, eso lo dice muy bien Suelda, paraliza todo y es un mecanismo de control, ¿no? Y bueno, ahora lo estamos viendo en todo el mundo cómo se está gestionando esta crisis a puro miedo, ¿no? Bueno, pues así estamos tratando de revertir todo esto. Que yo os digo que mi esperanza es que la vida normal, pues esto afecta mucho a niños y a jóvenes. Pues yo creo que a la gente, digamos, ya de cierta edad, pues estas cosas le resultan raras, ¿no? Que les digan, pues eso, que te van a violar en cualquier esquina, que te van a, pues eso, que ten cuidado, que los hombres son malísimos. Yo creo que a la gente mayor, que nos hemos relacionado con hombres con tal normalidad, o a niñas y jóvenes les afecta bastante. Y sí, o sea, aquí ya va un aspecto mucho más allá del biológico. O sea, lo que se busca es influenciar en lo biológico a través de cuestiones culturales y políticas. Bueno, o sea, primero la iglesia siempre estableció, siempre orientó hacia un orden moral que el propio orden de la naturaleza. De esto estoy seguro que Juan iba a estar completamente de acuerdo y que va a poder añadir algo más. Cuando existe el proceso de secularización y de separación de iglesia y Estado, el Estado asume todo esto.